¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. El día de hoy vamos a estar trabajando de nueva cuenta en este Jetta, un Jetta clásico. Y ahora vamos a estar trabajando un poquito con el sistema eléctrico, ya que si nosotros accionamos nuestras direccionales, nada pasa, no está pasando nada, eso significa que nuestro relevador probablemente esté mal. Así que, vamos a cambiarlo. Muy bien amigos, primero que nada debemos de saber que en estos carros, en este Jetta, los relevadores para las direccionales no están como comúnmente lo encontramos en otros carros, que es en la caja de fusibles, es un cuadrito de este tipo, y lo encontramos, lo sacamos y lo ponemos. No, en este es un poquito diferente, el relevador lo vamos a tener ahí. Por ahí me refiero a esta parte, este es nuestro relevador. El botón de intermitentes. ¿Y cómo lo podemos saber? Porque al momento de que nosotros accionamos las direccionales, que ahorita no funcionan, podemos escuchar el clásico tic-tic que viene de los relevadores, viene hacia esta zona. Y si nosotros ponemos nuestro dedo, podemos sentir como aquí cae el relevador. Entonces, lo que vamos a estar haciendo en este video es quitar este relevador viejo que tenemos acá, que incluso ya las marcas de uso se notan, ya no se ve el triangulito blanco que debería de estar ahí. Entonces, lo vamos a cambiar. Y para esto vamos a tener que desmontar esta parte. No toda la ventila, solo esta parte, y ahorita les voy a enseñar cómo. Bueno amigos, para realizar este procedimiento, vamos a agarrar un destornillador de cabeza plana, como este que tengo acá, y vamos a empezar a botar estos tres cuadritos. Para esto simplemente lo insertamos en la parte de abajo, hacemos palanca y va para arriba. No tienen riesgo de romperlos ni nada, salen súper fácil. Y vamos a quitar los tres. Ese salió volando, pero aquí lo tengo. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es quitar este botón que tenemos acá, y para esto lo vamos a desmontar desde la parte de arriba. ¿A qué me refiero con la parte de arriba? Que desde esta ranura. Entonces, vamos a meter nuestro destornillador, y hacemos palanca de espacio. Y este viene para afuera. Así. De esta manera ya lo tenemos aquí afuera. No lo vamos a desconectar, solo lo sacamos para ver si es que este se llega a resistir o no se llega a resistir, porque este tiene unas pequeñas patitas, que son estas de acá. Entonces, estas se comprimen y se expanden. Al momento de que nosotros lo metemos, estas se expanden para asegurar que el botón no se salga del lugar. Igual que con este, pero estas son un poquito menos complicadas, por eso lo pudimos sacar así. Así que vamos a intentar a ver si lo podemos sacar por arriba. Y no. Lo que sacamos fue la tapita. Así que lo que vamos a hacer es desconectar este que tenemos acá, y para esto vamos a alzar estos seguros que tenemos aquí. Tenemos uno de cada lado, entonces vamos a meter nuestro destornillador y simplemente separamos de este lado y separamos del otro lado. Ya que los abrimos, simplemente hacemos para atrás nuestro seguro y este sale por completo. De hecho era por adelante. No sé por qué ponen estas, pero bueno, sale a presión. Así que este lo metemos y lo único que vamos a hacer es apretar las dos que les había dicho. Podemos apretar primero una de un lado, lo alzamos y luego vamos por la del otro lado y jalamos nuestro botón. Ahí está. Y este simplemente viene para aquí atrás. Y lo mismo, sale a presión y aquí está el viejo. Diría Chris Fix, out with the old and in with the new. Que es este que tenemos acá. Así que lo ponemos. Ok, ya lo pusimos. Vamos a ver si funcionan nuestras intermitentes. Ahí está. Perfecto. Entonces vamos a meter el botón de nuevo a su lugar. Ahí está. Funcionando perfectamente. Y ahora vamos a regresar todo a su lugar. Así que tomamos nuestro botón del desempañador trasero y vamos a buscar el arnés que se quedó aquí atrás. A veces es un poco complicado cuando se van hasta atrás, pero ya lo tenemos acá. Así que lo sacamos y lo volvemos a poner en su lugar y lo metemos. Ahí está. Ahora lo único que nos resta hacer es poner nuestros botoncitos que los tenemos acá. Este viene de este lado. Este viene de este lado. Y el último botoncito viene de este lado. Y listo. Así es como quedaría. Y bueno amigos, ahora vamos a comparar que funciona. Así que ponemos la direccional derecha y la direccional izquierda que tenemos ahí. Así que amigos, con este video corto habremos terminado y así es como cambiamos el relevador que es ese que teníamos ahí de un Jetta clásico o un Jetta A4. Así que nos estamos viendo hasta la próxima. Que tengan un excelente día. Cuídense del COVID y chao. ¡Gracias!